Fernando Monge, estamos aquí en Montmeló, al lado de Barcelona. Tú eres de Barcelona, una ciudad con una gran tradición en el automovilismo. Parece ser que para ti también es una tradición familiar esta vocación. Sí, sí, así es. Mi padre lleva tiempo en el mundo del automovilismo. Nunca como profesional, pero bueno, digamos que ha tenido muy buenos resultados y ha conseguido ganar aquí la carrera más importante en Cataluña, aquí las 24 horas de Montmeló. ¿Y cuál es tu primer recuerdo al volante? El primer recuerdo, con 7 años, en un karting de Ibiza, con mi padre, evidentemente. Subí a un kart de alquiler y bueno, fue una gran experiencia. Y a partir de ahí, bueno, fue poco a poco porque al cabo de un tiempo ya empecé con otros karts de alquiler, etc. Y nada, estos son los primeros recuerdos que tengo al volante. Y aquí en Montmeló, precisamente en medio de estos coches que están pasando, ¿podrías definir la velocidad, que es quizás el corazón de este sentimiento de esta propia vocación que tienes? Sí, sí. Velocidad lo definiría como emoción y ser el primero en pasar por la línea de meta. Bueno, ambición, agresividad, competitividad, esto es lo que se dice de los pilotos de la alta competición. ¿Tú te sientes definido por esas palabras? Sí, sí, así es. Son palabras claves que definen a un gran piloto. Pero nombraría otra, como es la frialdad. La frialdad en el coche es muy importante para poder llegar a ganar un campeonato. Es importante saber gestionar lo que son las carreras a lo largo de toda la temporada para llevarte el premio. No sirve siempre estar en caliente y hacer la vuelta rápida. Eso no siempre sirve. ¿Cómo es la relación con tus compañeros aquí en el circuito, tus compañeros de categoría? La verdad que es muy correcta. Incluso con algunos soy amigo, muy amigo fuera del circuito. Pero bueno, aquí en el fin de semana de circuito no hay amigos. Todos estamos concentrados a lo que vamos. Y no pensamos en ningún momento en favorecer a los demás. O sea que yo mismo soy lo primero en el fin de semana de carrera. Y dinos tres referentes, tres personas que te hayan influenciado para estar aquí donde estás y a donde llegarás en el futuro. Sin duda, Fernando Alonso, desde que soy pequeño, incluso antes de empezar con el karting, ha sido una gran referencia para mí. Y bueno, admiro todo lo que ha hecho, toda su trayectoria. Y también podría nombrar ahora Jaime Alguer Suari, también jovencísimo piloto, el más joven de la Fórmula 1, que incluso es conocido, amigo mío. Y nada, son dos pilotos que los tengo como referencia, sobre todo, como he dicho, Fernando. Y el tercero, yo aún tengo 17 años, me lo guardo para el futuro. Muy bien. Fernando Monge aquí en Momelo, muchísima suerte y verte aquí. Esperamos verte aquí pronto en la Fórmula 1. Eso espero, gracias. A ti.